Que rico Si Amigos sencillos Que no vamos a hacer de moda Amigos sencillos Que se oigan aceptar Y ahora La gente está en la La historia Que hace sufrir Estoy sin mío Estoy sin mío Sin mío Si el perdón Me acudí Estoy sin mío ¡Qué dice! No puedo más Me sentí Estoy sin mío No puedo más Estoy sin mío No puedo más No puedo más No No puedo más No puedo más ¡Risas! 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 ¡Escútenlo! No puedo más Ni me sentí Me falta Y ahí De nuevo No puedo más Me falta Ni me sentí Me falta ... ¡Maldita! 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 ¡Gracias! 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 Los vecinos de la música motocina Parecido a los vecinos Y ahora Nos vamos a cantar Es el Estrucción En el corazón Incluso te Suzmeye Dispuestamente En mi cabrón Para ti Ahora ¡Vamos! 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 ¡¿Sólo estás aquí, José! Cuando te saí ahora, ¿cómo quieres? ¡¿Cómo quieres?! ¡¿Cómo estás, конечно, monthsal? ¿Cómo está la secundaria? ¿Cómo está tu selección? ¿Cómo está la secundaria? Eso.... Expl Looking,겁 Es lo mais allá Lo que nos dejó y sin la vida Lo que nos dejó allá Lo que nos dejó Loissy. Lo que nos dejó Lo que se me spró Lo que me dejó Lo que nos dejó ¡Gracias! ¡Gracias! Milagranos, milagranos... ¡Rigas! ¡Brazos, brazos arriba! ¡Gracias! ¡Gracias, hermanos y banderas! ¡Suerr deleted! ¡Arriba las redesas! ¡Fuerzan! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!